Estar siempre fashion es interesarte por tu estilo personal, independiente del rol que desempeñes o el lugar donde te encuentres. Y por eso resulta tan atractiva la pregunta que hoy nos hace Judy Anaconas. Ella nos dice que pasa mucho tiempo en casa, que es mamá 100% y quiere saber cómo verse con estilo y muy chic. Pues querida Judy, fantástica pregunta que seguramente les va a servir a muchas televidentes y quiero decirte que las claves son muy simples, que las puedes aplicar con el vestuario que tienes en casa. Vas a mirar en el ropero tus jeans, las camisetas que tienes y los vestidos y le vas a prestar especial atención al calzado. Bueno, ¿qué quiero contarte con esto? Que puedes convertir un vestido del día a día en algo más especial y más extraordinario con unos tenis llamativos, con unos mocacines rojos o qué tal con unas zapatillas deportivas que tengan información de moda o estampados. Que tus jeans se pueden ver diferentes si los usas en casa con una camiseta atractiva, que tenga un mensaje positivo, que tenga una fotografía de tus hijos, que tenga un mensaje inspirador. Y así lo puedes lograr, lo vas a transformar inmediatamente. También te voy a sugerir que busques esos vestidos que hace mucho tiempo no usas porque piensas que son para ocasiones especiales. No te preocupes que eso nos pasa a todas, siempre estamos pensando que lo voy a usar después. La ocasión especial es tu día a día, tu actitud que es definitiva a la hora de vestirte. Entonces ese vestido que te parece muy largo, que alguna vez lo usaste para salir con las amigas, úsalo en casa con tus zapatos más confortables y más cómodos. Estoy absolutamente segura de que también vas a hacer la diferencia y te vas a sentir con mucho estilo si usas leggings, si ese pantalón cómodo, ajustadito, que tanto confort nos ofrece a las mujeres. Tú lo vas a usar con camisillas básicas, camisetas de tiras, sin mangas y cuando vayas a salir a la calle, a recoger a los hijos al colegio, a hacer alguna diligencia o simplemente porque quieres estar wow en casa, entonces vas a usar inmediatamente un kimono, lo puedes pedir de regalo, puedes buscar si lo tienes, la amiga que te vende productos por catálogo seguramente te ha ofrecido uno que no te has atrevido a comprar, pues hazlo, usa kimonos e inmediatamente harás la diferencia. Y yo sé que cuando estamos en casa siempre queremos tener el pelo recogido para estar más cómodas, entonces haz de los pañuelos y las pañoletas tus mejores aliadas. Así sí y así no, mi querida Judy, así sí al estilo, a los detalles de color, a los aretes llamativos, a los pañuelos en la cabeza, a las diademas que hoy encuentras infinidad de opciones, así no a verte aburrida, nada de decir es que esta ropita es para estar en la casa, es que como yo no salgo, es que como paso tanto tiempo con los niños, no mi querida, es cuestión de actitud, de ponerte color, entonces a decirle así sí al estilo y así no al aburrimiento, que todo depende de ti y de los ojos con los que vayas a mirar tu ropero y de esa decisión de verte muchísimo más estilosa. Entonces seguramente te estás preguntando Judy, pero ¿y cómo hago? ¿en quién me puedo inspirar? ¿quién me puede dar como esas soluciones gráficas audiovisuales para yo encontrarlas? Muy fácil, la ex primera dama de Argentina se llama Juliana Aguada, es una mujer que está en sus 40 años y supo lucir con mucho acierto este tipo de estilo, ella es mamá, es esposa, fue primera dama y tenía que relacionarse muchísimo con mujeres, salir muchísimo a la calle y además desempeñar labores en su casa también como mamá. Pues ahí te voy a dejar unas imágenes de Juliana para que mires sus claves que son muy simples, siempre iba de jeans, jeans ajustaditos, entubados, el jean pitillo, una silueta que encontramos fácilmente en todas las tiendas y siempre se ponía o una camiseta o una básica y encima una chaqueta, chaquetas livianas, chaqueta de jean, una chaqueta de lino y siempre prestaba mucha atención a su calzado. Entonces Judy, ahí van unas interesantes alternativas, una inspiración, un así sí y un así no para que todo el estilo que tú quieres expresar cuando estás en casa, lo logres. Si ustedes tienen inquietudes como la de Judy, buscan inspiraciones, buscan referentes, nos envían un correo electrónico a través de nuestras redes sociales o a beatriz.arango.tlmedellin.tv. ¡Gracias!